Los casos de coronavirus en Texas han disminuido en un promedio del 25% en las últimas cuatro semanas. El número de fallecimientos y hospitalizaciones también se ha reducido según cifras del Departamento de Salud del Estado, pero el índice de pruebas que resultan positivas se ha disparado a un 24% y cada vez se hacen menos exámenes. Y aquí en este momento no estamos para disminuir los exámenes, estamos para aumentar los exámenes, especialmente que vamos a venir ya a lo que es el flucis en el próximo mes y ahí vamos a tener mucha preocupación si empiezan a venir bastantes casos con síndrome respiratorio, si no sabemos si es COVID o es flu. Según el doctor Rodrigo Hasbún, es muy prematuro cantar victoria. No creo que podamos decir que hemos ganado la batalla, vamos a ganar la batalla una vez que todo el mundo esté vacunado y este virus ya se vaya a niveles muy bajos. Quizá antes de que eso se logre, en agenda está la reapertura de las escuelas del Estado, un tema que ha enfrentado a autoridades estatales y locales en desacuerdo por la fecha en la que las clases deben comenzar a ser presenciales de nuevo. Los estudiantes de Texas deberán regresar a sus aulas esta primavera, ordenó el Estado. Lina Hidalgo, la administradora del condado más grande de Texas, el que mayor número de contagios de coronavirus reporta, advirtió esta semana que el riesgo es demasiado alto. Hemos hecho muy claro, lo hemos dicho ya varias veces, que en este momento no es seguro y no será seguro en el futuro cercano el reabrir las escuelas para la instrucción en persona. Es como una bomba de tiempo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.